Libros que básicamente vengo leyendo, Vegetarian, Met, de la divina vegana de 20 años, 20 años siendo vegana, Lyricate. Hola soy el vegano Cordaves, si hay algo que me encanta de mi trabajo es que se pone cada vez más desafiante y los rivales que aparecen son cada vez más duros de roer, tal es el caso del licenciado en nutrición y científico Diego Cáceres, quien recientemente ha comenzado una arremetida en contra del veganismo, y si bien no es muy popular, tiene una presencia significativa en Facebook y los pergaminos suficientes como para que analicemos en este video sus posturas en cuanto a lo que alimentación a base de plantas se refiere. Veamos esta publicación que hizo el 26 de septiembre hace poquito. El veganismo es otro producto del marketing. Debo ser muy malo en marketing porque desde que hago esto hace dos años y medio no he ganado nada, por supuesto que va a haber gente que tratará de obtener algún beneficio aprovechando la tendencia que el veganismo ha marcado en estos últimos 5 años, pero la mayoría de quienes promovemos el veganismo no hemos ganado nada monetariamente hablando, en realidad vamos a perdida, perdida de tiempo, de plata, tenemos que aguantar cuestionamientos pelotudos prácticamente 24 7. No soy un nutricionista que pretende cajarte bien, sino ser sincero con lo que transmite. Interesante, en este canal me enfrento generalmente a dos tipos de personas, gente sincera que dice todo lo que sabe y lo que sabe deja mucho que desear, y gente deshonesta intelectualmente que sabe mucho más de lo que dice, pero por una cuestión de marketing prefieren no decir lo que saben, según esto que dice acá este muchacho no se encuadraría en ninguno de ambos casos, algo bastante novedoso en este canal. Todo comenzó para mi con este post en el que dice asesorar desde hace 6 meses a este atleta del MMA, que aparentemente antes era vegano y ahora logró hacerlo vegetariano, mejorando así cito, su cuadro bioquímico, mejoría energética y como si todo esto fuera poco, 3 kilos de masa muscular. No vayan a pensar que esto es marketing eh. Entonces para apoyar esta tesis de que mejor ser vegetariano que vegano, a continuación nos muestra un caso ejemplar de una chica de 22 años que es vegana desde los 6, de esas que no toleran nada, todo le da arcadas, la carne, los lácteos, los huevos, o sea en resumen un listado bastante extenso de lo que no come y aparentemente coincidiría con lo que un vegano haría. Entonces esta chica va a una nutricionista que le recomienda alguna dieta para subir de peso, que no le funciona, sigue pesando 39 kilos, 21.50 y lo único que sabemos es que come mermelada y un montón de cosas más. Este tipo de historia de vida siempre me llamó la atención porque jamás dicen lo que hacen, siempre dicen lo que no hacen, como sea aquí el amigo Cáceres es tan talentoso que ya realizó su propio diagnóstico de esta persona. Posiblemente curse una edad biológica de una mujer de 40 años en lugar de los 22 años que dice de tener, no tiene idea de nutrientes, prefiere mermelada en lugar de huevo, nutricionalmente incomparables. No voy a negar que la persona en cuestión suena bastante incauta por no decir otra cosa, al preferir mermelada en lugar de queso o huevos, o sea no voy a negar que estos últimos items aunque totalmente innecesarios son nutricionalmente más completos que la mermelada. Lo que me intriga es saber de donde saco que la mermelada es un reemplazo para los huevos y el queso, quien es el promotor vegano en youtube que dice eso o en facebook. Es por eso que este tipo de relatos siempre me hacen un poco de ruido, sobre todo viniendo de una persona que supuestamente lleva 14 años alimentándose a base de plantas, parecería ser un milagro que siga viva. No solo no tiene noción de macronutrientes, sino que también tiene un consumo de azucares típicamente elevados por la falta de densidad nutricional. Este hombre no para de deslumbrarme con su capacidad de leer entre líneas, lo único que dijo es que si come mermelada, pero el amigo Cáceres aquí ya asume que, da por hecho, que su dieta es altísima en azucares. Lo interesante son sus comentarios con este otro usuario llamado Fede Mango Tropicana, bueno no se quien es, pero desde aquí mis saludos y mi respeto, y comience diciéndole que Millones de personas son veganas sin ningún tipo de problemas con una alimentación consciente e informada, no confundas a la gente por favor. Entonces el amigo nutricionista acá le responde. No pretendo confundir a nadie. Nadie te acusa de confundir adrede, lo estás haciendo involuntariamente. Estoy pidiendo que no lo sean y que cambien a vegetarianos lo antes posible, te pido por favor que te hagas un estudio de sangre completo, yo te paso todo por privado, que tu estudio tenga fecha y firma del bioquímico. Acá está montando la sospecha y la desconfianza, quiero ver tus estudios con fecha y firmado por el bioquímico y escribano público, yo sé de donde viene eso, más adelante les voy a mostrar bien de donde viene. Mostremos evidencias de tu malnutrición, personalmente tengo de todos los veganos que atendí y convertí a vegetarianos, ¿te animas al reto? Pero está claro que si sos vegano hace 2 años es elocuente, necesariamente tus análisis de sangre van a dar mal, porque todos los veganos que han ido a tu consulta están mal, hay un par de dificultades con eso, si yo fuera vegano y tuviera algún problema de salud sabiendo cuál es tu idea en cuanto al veganismo, yo no acudiría a tu consulta. Esto no quita que en donde vos te encontrás no haya otros nutricionistas especializados a base de plantas, y a esos veganos no les queda otra opción que ir a tu consulta, pero eso no prueba absolutamente nada, va, aparte de que al principio de adecuación te lo pasas por el forro, vos no podés armar un estudio con validez estadística basándote en los casos que llegan a vos, para eso está la epidemiología, la cual también te pasas por el forro. Yo les voy a contar una historia que es más o menos una película de terror, es la película de terror del miércoles a la tarde. Tengo 200 personas, ¿bien? Tengo 200 personas. Hago dos grupos, grupo de 100 personas, le divido, grupo de 200 personas cada una, a uno les doy un placebo, nada, les doy un placebo, no tiene ninguna importancia el placebo. Y les doy al otro grupo de 100 personas, estatinas. Bien, hasta ahí parece un caso hipotético de lo que sería una prueba de control aleatoria, con un control de placebo simple, que debería ser doble, en el que ni siquiera vos sabes que le estás dando el placebo. Ay, ¿cómo haces para no saber que le estás dando un placebo? Con etiquetas, con claves aleatorias en los frascos, se mezclan los frascos, se le da un frasco a cada uno de los 200 participantes y cuando termine el experimento se sabe qué frasco era qué cosa. Las personas que tomaron estatinas en un año, 12 meses, murieron una. Problemas cardíacos, tuvieron paros, acontecimientos cardíacos. Las personas que tomaron el placebo, murieron dos. Bien, si yo soy vendedor de pastillas de estatinas hacia los médicos, voy a usar lo que se llama riesgo relativo Riesgo relativo es usar este riesgo, 2, 1 Voy a comparar que acá en grupo de estas personas murieron 1 tomando estatinas y acá murieron 2 sin tomar estatinas Entonces se llama, tengo un riesgo relativo del 50% Quiero dejar una cosa en claro, estoy totalmente en contra de las estatinas, no voy a cuestionar que hacen más daño que beneficio Incluso los estudios epidemiológicos son inequívocos a este respecto El problema con el caso hipotético que estás planteando es que el resultado, ese 2 a 1 en eventos cardíacos Se asemeja más al resultado de un estudio de tipo poblacional, observacional en el que se sigue este tipo de eventos En las pruebas de control aleatorias como las que estás describiendo y que cuestan una fortuna Se toman mediciones periódicas, en el caso de las estatinas para conocer el perfil lipídico de los sujetos de prueba Colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, no van a gastar 250 mil dólares en una prueba controlada solo para saber de 200 personas quien se muere primero Ese riesgo relativo del 50%, aunque lo crean absurdo, es lo que toma los journals de medicina para proclamar que las pastillas para el colesterol son buenas Así de absurdo como lo ven, ese riesgo relativo, esto se llama bioestadística Claro, vos sos lo que se conoce como un cholesterol denier, ¿no? Esos que niegan el papel del colesterol en la enfermedad cardiovascular Ya vamos a volver con esa parte Mientras tanto, los estudios de intervención como los que vos planteas, utilizan como premisas los resultados de los epidemiológicos Con muestras de cientos de miles de personas durante varias décadas Que correlacionan los niveles elevados de colesterol con la progresión de la placa teresclerótica Y su implicancia en los eventos cardiovasculares Incluso hay evidencia mecanicista sobre como el colesterol elevado en concurrencia con el estrés oxidativo Y la inflamación en el endotelio contribuyen a la formación de la placa teresclerótica Lo único que han logrado las pruebas de intervención con estatinas Es demostrar que sirven para bajar los niveles de colesterol total Más que todo por su capacidad de inhibir la síntesis de nuevo colesterol Igualmente son basura En eso puedo decir que estoy de acuerdo con vos En el largo plazo las estatinas son contraproducentes La industria farmacéutica lo sabe Y es por eso que salen con boludeces como fitochia caps que no sirven para un carajo Tenés cuidado con lo que decís Las farmacéuticas son muy poderosas Y pueden mandar sicarios a asaltarte Y no quisieras recibir un tiro que sea para vos La cuestión es que creo que no entiendes como funciona la epidemiología O en su defecto si la entiendes Solo la utilizas para cuando a vos te conviene Pero donde vamos con todo esto? A buscar otra forma de bajar el colesterol? No, mejor busquemos estudios epidemiológicos que demuestren que el colesterol no es un problema Fíjense Honolulu Health Program Un estudio hecho a más o menos 20 años Uno de los más longitudinales Tremendo estudio Adultos mayores Menos colesterol Más rápido se mueren El estudio llamado Honolulu Health Program del 2001 O sea Lancet Cuando vean Lancet comiencen a dudar Este estudio de 20 años de duración fue hecho sobre una población de 3500 japoneses ancianos de entre 71 y 93 años Medio difícil que una persona de 93 años sobreviva a un estudio de 20 años Sí, muy cierto Fueron divididos en cuartiles Y efectivamente el cuartil con el colesterol más bajo resultó ser el de mayor mortalidad total Ajá, estás en el horno vegano ¿Cómo podés explicar eso? Todo tu mundo se te cae a pedazos ¿verdad? No sé Los mismos tipos que hicieron este estudio son incapaces de explicar estos resultados Hemos sido incapaces de explicar nuestros resultados Estos datos siembran la duda Sobre la justificación científica para bajar el colesterol a muy bajas concentraciones en adultos mayores Eso no explica el resultado del estudio No, yo te voy a explicar el resultado de este estudio Evidentemente hay una agenda en los tipos que lo hicieron Este estudio falla en explicar el porqué del colesterol bajo en esos ancianos Difícilmente sea por cambios en la dieta o porque hayan comenzado a tomar estatinas Lo más probable es que ese colesterol bajo obedezcan más bien a razones de salud Y no estén sintetizando su propio colesterol por problemas hepáticos o problemas metabólicos Tal es el caso de este estudio que explica el problema de la causalidad inversa En el que el bajo colesterol es provocado por alguna enfermedad Por eso la mortalidad más alta se da en el cuartil de colesterol más bajo Es porque esa gente obviamente tiene alguna enfermedad Y es por eso que solo utilizan la mortalidad total En lugar de la mortalidad por evento cardíaco Este es el tipo de estudio basura que utiliza la industria para seguir dándole de comer a los negadores del colesterol Biomarcadores de cáncer con el colesterol disminuido Algunos han encontrado mayor incidencia de cáncer en los niveles más bajos del colesterol De Lancet a medida que aumenta la edad aumenta el riesgo cardiovascular Por lo que los estudios de Bernard Foret especialmente en París Documentó que mujeres mayores de 60 años con el colesterol bajo Tenían mortalidad aumentada en todos los riesgos Y las más longevas eran aquellas que tenían niveles de colesterol más altos Otro que no entiende que es la causalidad inversa La Universidad de Noruega, Ciencia y Tecnología, Petrus en 2012 Publicó un seguimiento de 57.087 noruegos de entre 20 y 74 años de edad En 10 años de seguimiento encontró que el colesterol bajo aumenta la mortalidad Y que de ningún modo existe una asociación lineal entre los niveles de coliplomática y colesterol Y las enfermedades cardiovasculares Entre las mujeres la asociación lineal no solo es inexistente Sino que el colesterol moderadamente alto es cardioprotector Se asocia con una disminución de la mortalidad por cualquier causa Ahora si estás hasta las bolas vegano cordobés Ese estudio es tremendo Yo que vos me jubilo Mira esas gráficas Mira como con un colesterol más alto nos beneficia a nosotras las mujeres Ya nomás me compro un cartón de huevos Es imposible que vos puedas refutar ese estudio Y si, la verdad que este estudio habla por sí mismo Esa gráfica con los HR ajustados no parecen dejar lugar a dudas Miren la tabla de donde salen esas gráficas Está dividida en hombres y mujeres y en tres causales de muerte Toda causa, enfermedad cardiovascular y enfermedad isquémica cardíaca En todos los casos las muertes son mayores en el grupo de colesterol elevado comparado con el de colesterol más bajo Si, pero la tabla se realiza con los HR ajustados Y los HR ajustados siempre son más bajos en el grupo de colesterol más alto Si, pero vos sabes que consiste ese ajuste No, ahí mismo lo dice mira Valores ajustados por edad, tabaquismo y presión sanguínea Esta otra tabla por ejemplo tiene como criterio separar a fumadores y no fumadores Y también se aplicaron otros criterios de ajuste Un análisis de sensibilidad ajustado por cuatro factores de riesgo adicionales Relación cadera-cintura, actividad física e historia familiar Reveló resultados sin demasiadas diferencias comparado con el primer modelo Ehm, esos son tres factores no cuatro Si, pero eso no cambia el hecho de que los imbéciles que hicieron este estudio pasan por alto el problema de la correlación multivariada El ajuste es una burda manipulación que le resta ponderación a los números que figuran En el grupo de colesterol más alto Porque casualmente en ese grupo están las personas con mayor historia familiar Peor relación cintura-cadera Y más sedentarismo o menos ejercicio Pero no es casual Son variables absolutamente dependientes entre sí Los ajustes en las correlaciones multifactoriales Se hacen solo sobre factores linealmente independientes No entendí nada Si estás en el grupo de colesterol elevado y te morís No te computan si tienes historial familiar No haces ejercicio o tenés una mala relación entre cintura y cadera O por lo menos le quitan ponderación a tu número Porque justamente el colesterol más bajo está asociado a un estilo de vida más saludable A mayor ejercicio físico y por lo general esto viene de familia Y esta correlación es mucho más marcada en las mujeres Por eso este estudio de mierda sale diciendo que en las mujeres es mejor tener un colesterol más alto Lo cual es una barbaridad y una irresponsabilidad por parte de estos autores En conclusión volviendo al amigo Cáceres Licenciado en nutrición y científico Para vos son unos pelmazos Pero preferís leer el mito vegetariano del IR Keith Una loca tolondrada que jamás fue vegana ni por 20 ni por 2 años Y que según ella si un vegano es saludable es porque come carne a escondidas ¿Esto es algo particular para ti o crees que esto es un problema más amplio? Creo que es muy amplio Creo que el cuerpo humano nunca fue pensado absorber esa cantidad de azúcar Pero si es vegano no, vas a colapsar Y el último estudio que hicieron fue sobrevivir a los veganos Y cuáles son malas a la semana que los veganos comen carne Lo que para mí fue un shock Porque nunca he chido en carne Y es por eso que vos andas pidiéndole estudios médicos completos con fecha Y firmados por bioquímicos Porque tu conocimiento de veganismo en gran parte viene de ahí ¿De dónde te lo digo? Si has tratado de bajarte del caballo Averiguo un poco más sobre este tema Y me refiero a una lectura un poco más avanzada que el libro del IR Keith Porque de acá en más vas a tener que batallar con una horda de veganos en tu Facebook Te van a hartar boludo El vegano es incansable y es el bicho más hincha pelota que hay en este mundo El otro día te propuse ir a un debate antes de exigir hacerte este video No solo no me respondiste sino que me bloqueaste, lo cual lo tomo como un no Así que bueno, si no tienes ganas de debatir yo tampoco De hecho en este momento veo que has pasado tu perfil de público a privado Será por el acoso de los veganos después de mi publicación en mi perfil Esta publicación que te hice hace varios días Creo que no es para tanto No he cubierto todo tu contenido referido a este tema y no sé si voy a seguir Todo depende de cómo reacciones a este video Mientras tanto si les gustó este video den pulgares arriba Dejen un comentario, suscríbanse para ver más videos así Y como siempre será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!